Hola a todos, bienvenidos a mi canal Dana Robles TV Hoy les traigo un video sobre un tutorial de como hacer porcelana fría Pero algo que quiero aclarar es que este video va a tener parte 2 Porque en este video voy a hacer la porcelana fría Y en otro video a continuación voy a subir otro de como hacer anillos con la porcelana fría que haga en este video Y otra cosa es que esto es un experimento, yo nunca he hecho esto Así que quédate para ver como me va, vamos Bueno los materiales que vamos a estar utilizando para hacer nuestra porcelana fría son Vinagre blanco, goma blanca o pegamento blanco escolar Aceite de bebé Y maicena o fécula de maíz Así que ahora si, vamos a comenzar Ok, en un recipiente como este vamos a vertir el pegamento blanco Ok, le voy a quitar este sello que tiene Bueno, ya que le quité el sello al pegamento Ahora si vamos a echarlo en nuestro recipiente Vamos a echar una buena cantidad De pegamento Así Y bueno, ahora vamos con el siguiente paso Bueno, el siguiente paso es que vamos a echar una cucharada De estas de comer Pero bueno, si tienen también una cucharada medidora Pues también pueden usar, yo voy a usar esto para comer Vamos a echar una cucharada De vinagre blanco Y también aceite de bebé Y bueno, ahora en ese momento tendríamos que haber agregado pues la vaselina, ¿no? De, pues yo no tenía la vaselina, espero que eso no afecte nuestra arcilla Entonces, bueno, ahora vamos a mezclar No, nuestra arcilla no, nuestra porcelana Espero que no afecte eso Pero bueno, ahora hay que mezclar todo Hasta que quede Bien mezclado todo Que mezcla en esta forma Tú lo puedes mezclar con un palito de madera O con lo que tú tengas Yo estoy utilizando este pincel ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya que lo tenemos así Echamos la maicina Echamos un poco Y mezclamos Mezclamos todo súper bien De esta manera Mezclamos y mezclamos Hasta que quede la consistencia Que les voy a enseñar En un momento Bueno, ya que su mezcla tenga esta consistencia Ahí sí ya sé cuidadoso con la maicina Y bueno, agregalo poco a poco Bueno, ya que tenga su consistencia Pues sigues mezclando Sigues mezclando Esto es de mezclar y mezclar y mezclar y mezclar Ok Y bueno, quiero ver como están mis manos Como está la mesa Un desastre Pero bueno Seguimos mezclando De esta forma Ok, voy a cambiar de Artefacto para mezclar Porque siento que esto ya se está poniendo Un poco más duro Y bueno, seguimos mezclando Y bueno, ya que tenga esta consistencia Vamos a ponernos Un poco de aceite En las manos Para que no se nos pegue Y bueno Llevo la hora De mezclar con las manos Pero primero Antes de ensuciarme todas las manos Ok, veo que me voy a ensuciar mucho Voy a tener ya la maicina que le voy a agregar preparada Para así no ensuciar todo No, esperen Ok Ahora sí Empezamos Hay que mezclarlo 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 E ir agregándole Maicena Se te va a apagar mucho las manos Pero bueno Tranquilos Eso es parte del proceso Ok Entonces Seguimos Mezclarlo 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer un poco slime, solo que más duro. un error que yo cometí fue echarle mucha maicena al mismo tiempo entonces puede que cueste más le echa mucha maicena rápido tienen que echárselo poco a poco pero bueno, si queda bien igual solo que cuesta más dejarla así como está ahora o sea, cuesta moldearla más si le echan mucha maicena pero a mí me queda tan bien y bueno, si ven que les queda como muy espeso no le echen pegamento porque la verdad es que eso no lo va a arreglar solo lo va a arreglar en que ustedes lo masajen y lo masajen y jueguen un poco con ella y bueno, así les va a quedar su masita la verdad es que parece slime más que porcelana fría pero creo que sí nos va a funcionar para hacer nuestros anillos o aretes o lo que ustedes quieran y bueno, así quiero ahora solo falta dejarla reposar y ahora les voy a enseñar como dejarla reposar para que no se les seque ok así que vamos a enseñarles como se deja reposar o como se guarda la porcelana fría y bueno aunque parezca que este es el resultado final de nuestra porcelana fría la verdad es que no todavía este no es el resultado final bueno le tenemos que agregar aceite de bebe para que se mantenga húmeda nuestra porcelana así y también le vamos a agregar aceite a la bolsa donde lo vamos a poner por dentro y bueno lo hacemos así como en forma de bolita centramos y bueno ahora tenemos que cerrar bien que no entre aire en la bolsa y bueno ahora tenemos que entrar en un recipiente pero que tenga tapa muy importante que tenga tapa el recipiente y bueno ahora tenemos que dejar reposar por todo el día y bueno todavía este no es el resultado así que nos vemos mañana por la mañana cuando ya sí tenga el resultado final de nuestra porcelana fría bye nos vemos mañana y bueno chicos ya pasó un día después que hicimos nuestra porcelana fría así que ahora vamos a ver cómo nos quedó bueno bueno chicos ya aquí tengo mi porcelana fría algo que quiero decir es que cuando bueno detrás de cámara cuando dejé de grabar y iba a guardar mi porcelana fría el recipiente este se me cayó entonces como que la bolsa donde tenía la porcelana porque recuerdan que lo puse en una bolsa se me rompió entonces bueno 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 chicos aquí tengo mi porcelana fría y bueno cuando dejé de grabar cuando pues lo iba a poner a reposar mi porcelana pues se me cayó el recipiente este recipiente se me cayó y pues la bolsa donde la tenía la porcelana fría se me se me cayó se me cayó no bueno chicos aquí tengo mi porcelana fría y algo que quiero decir es que bueno cuando cuando iba a poner a reposar mi porcelana fría se me cayó el recipiente este recipiente se me cayó al suelo y se me rompió la bolsa donde tenía la porcelana fría y bueno la cambié y pues por eso se ve otra bolsa diferente a la que estaba al inicio entonces no quiero que vayan a pensar que ya abrí la porcelana y que cambié la bolsa no fue que se me cayó entonces bueno ahora sí vamos a abrirla vamos a abrirla ven que la bolsa es azul no es negra como la del principio ok aquí la tenemos la verdad es un tema muy como muy aceitoso no sé si esto es bueno o no es malo pero bueno vamos a abrirlo de esta manera ven como que es leche bastante aceite voy a sacarla wow miren se marcó se siente durita wow ok la verdad es que sí se siente un poco dura pero bueno sí quedó o sea yo lo siento bien se puede masajear y todo y está muy diferente a como estaba ayer o sea a como la puse ya no estira tanto ya está más espesa porque recuerden que cuando la entregué el recipiente pues estaba más flexible pero bueno así quedó está un poquito dura pero bueno siento que si nos quedó nuestra porcelana y bueno ya podemos hacer lo que nosotras queramos con ella me voy a poner un poco de maizena que tengo acá en la mano en las manos para que se como que se me quita un poco lo grasoso como que tiene yo sé que es uno de los grasos sino que es del aceite pero no sé como pueda quitar un poco me voy a dejar un poco solo en las manos empezamos con el desastre ok vamos a no me eché demasiado ok voy a hacer algo rápido no ok siento que me eché mucho en la escena pero ah no se me cayó ok de esta forma sí siento que como que la maicena sí ayuda a que no sé a que no esté tan resbaladiza como estaba y bueno así queda la verdad que me gustó mucho el resultado y siento que así nos va a funcionar para hacer nuestros anillos me gusta mucho así que y bueno para guardarla lo que tenemos que hacer es pues volverla a entrar en la bolsa que teníamos si tiene como mucho aceite como la mía pues no es necesario que le eche más aceite de bebé pero si sienten que ya como que no está tan no tiene tanto aceite sino que le hace falta para que no se reseque nuestra porcelana y que no se pegue en la bolsa pues sí si quieren le pueden echar más pero como la mía tiene suficiente aceite de hecho ven como tengo las manos ya otra vez pues lo pueden dejar así y bueno hacen la bolita hacen la bolita de porcelana la entran y la cierran bien otra vez y la guardan para que no le entre aire y no se ponga dura de más su porcelana y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo si es así denle like suscríbanse y nos vemos en la próxima bye